Si va a retirar su placa, debe ingresar a la página web citasmupa.gob.pa y sacar su cita. Si no lo hace, lamentablemente no será atendido. Yo vine de Chiriquí y esto está vacío. No me quisieron entregar la placa porque tenía que tener cita y no había nadie. Ahora vengo a buscar la cita y esto está lleno. Imagínense, esto... Y el cambio de municipio supuestamente está suspendido por la pandemia. En la página web deberá ingresar el número de placa, sus datos personales y la fecha y hora en que desea retirarla. Debe ir a la hora que le corresponde para evitar retrasos. Quienes lo hicieron aseguran que igual hay filas para poder retirar las placas. La primera vez que vengo a buscar las placas, pero la fila está larga. Sí, tú vas a sacar la cita. ¿Lo ves más rápido? Por la fila. En guerra. Cuando estamos en guerra tenemos que adaptarnos. Hasta el momento hay más de 200.000 placas del 2020 que no han sido retiradas y ya inició la entrega de placas del 2021. El municipio recordó que existe una prórroga hasta el 31 de marzo, pero que los pagos ya están siendo recibidos. 200.000 placas que no se han ido retirando. Los contribuyentes poco a poco la han ido retirando. Y esto ha ocasionado también que haya un retraso en los pagos también de los contribuyentes. Yo calculo que 4 a 5 millones de valuas todavía están pendientes por cobrar de placas del año pasado. A pesar de que muchos han pagado, no la han podido retirar, posiblemente por los temas de los seguros. Esto representa varios millones de dólares. Puede ser 30 millones de dólares que podemos haber dejado de cobrar. Este año la recaudación debe mejorar con relación al 2020. El 2020 fue baja. Prácticamente cobramos un 30% menos. De marzo del año pasado a la fecha, el municipio ha dejado de recabar más de 30 millones de dólares en impuestos en todas las moratorias que han sido otorgadas con el fin de ayudar a sobrellevar el impacto de la pandemia en los panameños. Kelinat Pérez, TVN Noticias. Kelinat Pérez, TVN Noticias, 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 TVN Noticias